¡Suscríbete al canal! Pero si quieren saber cómo es un año nuevo en mi casa pueden ir a ver este video. Lo único que cambian son las personas y tal vez un par de sombreros. Este impasse lo tomé como una ansiedad de reflexionar más el tema del resumen del año. Porque en verdad no tenía ningún resumen hecho y tenía que dedicar el tiempo. Gracias por ver el video. Para que no sigas perdiendo tus cosas en tu propia casa. Y al salir de ella revisa si tienes la llave en el bolsillo. O el celular. O la cámara. Nunca salgas sin la cámara. Sale un rote de tu cabeza. Ya tienes suficiente idea. Comienza a concretar. No dejes de hacer. Aunque salga raro. Extraño. Aunque te dé vergüenza. No les des tanta vuelta. Cinco segundos te deben separar de la idea a la acción. Ahora. Si no puedes dejar de fumar. Fuma menos. Busca algo distinto para manejar tu ansiedad. Te está haciendo mal y lo sabes. Deja de buscar motivación y enfócate en crear hábitos. De los buenos. Como dormir un poco más temprano. Comer más sano. Hablarle extraño. Invitar gente a la casa. Regálatelo. Pero con mesura. Recuerda mantener una mente positiva. Pero no por eso dejes de decir que no cada vez que lo sientas. No pasa nada. Y si a alguien no le gusta, pues ya no es tu problema. No subvenciones a nadie. Cada quien con su responsabilidad. El tiempo y la energía son escasas. Así que no las malgastes. Escucha más. Pon más atención. No busques ser profe de nadie. Tu único alumno eres tú. Sí que enseña con el ejemplo. Que lo malo que me pasó en el 2015 no te impida hacer cosas en el 2016. Siempre es mejor pedir disculpas que pedir permiso. Y ya está científicamente comprobado. Recuerda que cuando pierdes siempre ganas algo. Y para ganar, algo hay que perder. Nada es gratis. Pero siempre se puede ganar. Y la diferencia es una elección. No una causalidad. No importa que no tengas mucha claridad en algunas cosas. No le pongas color. Tenía amigos bacanes y que cuídalos mejor. Como las plantas o las promesas. Recuerda que uno no supera las cosas del todo. Solo aprende a vivir con ellas. Deja de buscar lo que sea que estés buscando. Siempre se encuentran las cosas cuando dejas de buscar. Pero no te conformes. Hazte más caso. Escucha tus tripas. Son más sabias que tu cabeza. Vuelve a tomar la guitarra y escribe más canciones. En volada saca un nuevo disco. No le va a ir peor que el primero. No dejes de hacer el vlog. Escalete pega. Y todo. Pero la emoción de publicar algo que tú hiciste. La motivación suficiente para hacer otro más. Y recuerda que todos estamos en las mismas. Todos nos estamos esforzando y dándolo mejor. Así que sé cortés. Sé justo. Sé responsable de tu acto. Respeta a otro. Y cuando creas que ya dominas algo. Eso solamente significa que estás recién empezando a entenderlo. Ah, y van a haber Star Wars. Mínimo tres veces más. La película lo merece.